El día de hoy es un día muy importante para nuestra escuela porque estamos inaugurando formalmente lo que es la instalación y el funcionamiento de los paneles solares. Estos paneles solares lo que va a permitir es poder generar o autogenerar toda la energía que ocupa la institución. Es un día muy importante porque esto no solo es el funcionamiento de la escuela, sino que además en las clases propias de los alumnos estamos inculcando a ellos todo lo que es la parte de la sustentabilidad. Para este próximo agosto vamos a tener mil alumnos y todos ellos se van a beneficiar. Pero más importante, son mil alumnos, son mil familias de Mazatlán que están escuchando la importancia de la sustentabilidad. Son más de 300 paneles que están instalados y estamos ya generando nuestra papel de electricidad. Hay otro proyecto de sustentabilidad que queremos hacer. Estamos buscando a la empresa Rotoplas para poder nosotros meternos a lo que es el aprovechamiento de las aguas pluviales y para poder reusar agua en ciertos usos.